Yo sería partidario ya de verdad de una vez de poner orden incluso en los procedimientos institucionales. Este espectáculo de que cada uno jura como le da la gana, como el pito el sereno en el Congreso, es una indecencia. Una indecencia. Cuando se frivoliza con las formas, se le está faltando el respeto a las instituciones. Lo veríamos muy claro con una bandera. No digo con la española, con la señera catalana. Si alguien utilizara la señera no para representar un edificio, sino para convertirla en un bikini y bañarse, o para sonarse los mocos, para entendernos, o para limpiarse, seguramente consideraríamos que es una ofensa.